Y aquí están presentando el nuevo corte que estará en su próximo material. Pero hoy, por más que trato de cambiarlo, todo no tiene sentido. El amor es un juego de dos y yo me he quedado solo. Usted, usted ya no me ama, yo lo sé. Está acostumbrada y no ve que ya no hay más amor y pasión en sus besos. Usted, usted ya no me ama, yo lo sé. Está acostumbrada y no ve que ya no hay más amor y pasión en sus besos. Me duele decirlo, pero es la realidad. Que vengo sufriendo, bebé, desde hace meses atrás. Yo no dije nada, pensé que era pasajero y que en enero todo volvería a la normalidad. Pero, pero, siento que los nuestros se desvanecen. Mi corazón volante, casi fallece. Y no se siente de ti enamorada, cariño, sé cómo te conocí. Pero, no sé por qué. Usted, usted ya no me ama, yo lo sé. Está acostumbrada y no ve que ya no hay más amor y pasión en sus besos. Usted, usted ya no me ama, yo lo sé. Está acostumbrada y no ve que ya no hay más amor y pasión en sus besos. Es que hoy, por más que trato de cambiarlo, todo no tiene sentido. El amor es un juego de dos. Y yo me he quedado un solo amor. Yo solo quiero que todo sea como antes. Ey, queramos novios y parecíamos amantes. Que nuestros cuerpos temblaban de satisfacción. Con una sonrisa, de emoción, llenaba nuestra relación. Sabemos este amor que se desvaneció. Mi corazón volante, casi fallece. Y no se siente de ti enamorada, cariño, sé cómo te conocí. Pero, no sé por qué. Usted, usted ya no me ama, yo lo sé. Está acostumbrada y no ve que ya no hay más amor y pasión en sus besos. Usted, usted ya no me ama, yo lo sé. Está acostumbrada y no ve que ya no hay más amor y pasión en sus besos. Oh, usted, no, ya no me ama. DJ San, el Clásico. DJ San, el Clásico.com Tú sabes quiénes son. Ya pasé.